Estos eran los amigos que venían a vivir Que por venirse de onquis robaron buenas sevil Ellos traigan dos caballos, un oscuro y un coberón En los oscuros cargan ropa y en el coberón el dinero También traigan martinaria y muy buenas baterías Pa' desclavar de los rieles y hacer los cambios de vía Martín le dice a José, no te pongas amarillo ¿Qué tal amigos y amigos de Lini Tanuato? Estamos aquí en este bonito festejo por el cumpleaños de nuestro amigo Manuel Pimentel Acuérdense, esto apenas se está empezando Claro que sí, aquí andamos a Purmi Yonsuki Gracias por venir a apoyarnos y por llenar otro gusto con toda la gente que te sigue Y este, pues aquí vamos a estar los quinto Vamos a estar aquí en la plaza, en el que quiten, en el que quiten Los que gusten me van a acompañarnos bien recibidos, aquí vamos a estar Al ratito van a empezar a esternar quinto mandato Después va a estar la banda M1, para que vengan a acompañarnos toda la gente que nos sigue ahí por la página de Lini Tanuato Aquí estamos, con todos fentejando a tus cuarenta años Cuarenta nomás, ya marqué la diferencia Que sean muchos años más, entonces todos están invitados a venir a celebrar el cumpleaños Claro que sí, estamos Pues muchas gracias por la invitación y felicidades Muchísimas gracias Felicidades Hasta la hora de la mañana nomás Todavía pueden llegar Todavía pueden llegar Gracias, gracias Apenas el festejo va comenzando En la plaza del Tequesquite Están llegando ya los invitados Saludos 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 Colgarme un letrero, a la casa humilde pero honrada que te di. En él solo dice cédate, porque ya no quiero acordarme de ti. En él solo dice cédate, porque ya no quiero acordarme de ti. También de este lado hay invitados, aquí en el kiosco, dice nuestro amigo Alberto Díaz, ese amigazo, está como dicen, cuando tenga dinero no diré nada pero habrá señal. Es que además, él está muy contento de regresar aquí a su tierra, al Tequesquite. Sandra Cervantes, saludos desde Pajacuarán, saludos. Y ya escucharon a nuestro amigo Manuel, todos están invitados. A venir a celebrar su cumpleaños aquí en el Tequesquite. ¡Gracias! 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 Estamos en el festejo de nuestro amigo Manuel Pimentel. Hoy, por ser su cumpleaños, esta es su fiesta. Por aquí está. Ahorita hace un momento los saludamos. Horacio Vega que nos pregunta que qué festejamos aquí a nuestro amigo Manuel. Y pues muchas gracias por la invitación también aquí a nuestro buen amigo, por hacernos partícipes en este su cumpleaños. Por aquí andamos, Sofía. Aquí andamos con el festejado. A ver aquí los saludos. Saludos. Sí, no, porque aquí andamos en la placita de Tequesquite. Muchas gracias. Igual aquí por acompañarnos el viejón, aquí andamos. Hasta la una de la mañana vamos a amanecer. Ahora con la banda M1. A toda la gente que quiera acompañarnos, vamos a estar hasta la una de la mañana. Bueno, aquí vamos a andar hasta la una de la mañana ahorita. Vamos a amanecer un poquito con quinto mandato. Pero hasta la una de la mañana vamos a estar con la banda M1. Ay, para los que les guste acompañarnos, aquí estamos. Está en grande de Tequesquite. Entonces ahí quedan también los festejitos. No, está grande aquí, bautísimo. Son los festejitos. El cumpleaños, sí, va a estar. Aquí están grandes amigos, los alvarado, los gao. Aquí estoy derrimado y ahí disfruten. Ahí estamos, ahí estamos. Estén bien. No, ¿verdad? Cuidado con el malacara. Ahí está, ¿no? Vamos a tener la hora hasta el lado, don Javier. Muchas gracias por invitarnos. Aquí estamos en mi tierra, Tequesquite, Michoacán. Y aquí soy, y aquí nací, y aquí están mis raíces, y aquí estoy. No vivo aquí, pero aquí estoy. Estamos los que estamos. Estamos los que estamos. Somos los que estamos. Gustoso, porque hace mucho tiempo que hemos andado por aquí, por su tierra. Sí, hacía ya 15 años que no andamos por estas tierras, pero igual pensando en regresar algún día. Y aquí estamos festejándonos como Dios manda. Después de 15 años pudo regresar y a lo grande, festejando su cumpleaños. Después de 15 años aquí estamos, festejándonos como Dios manda. Pues aquí vamos a seguir nosotros grabando. Vamos acá, con el festejo. ¿Cómo se está viviendo aquí la plaza del Tequesquite? Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. Isabel Escamilla, pues andamos al 100 en este cumpleaños, en la plaza del Tequesquite. De desprecio, mi amor, no mereces lo que te mencione, pues tu nombre ni siquiera me fundí, si te di de mi vida en mi esposa, otro día con el sol las olvides. Es que se les antoje, ¿no? Que se les antoje la tostada. A ver aquí unas palabras para el cumpleañero. Muchas felicidades, pues creo que para todo rato, para que se vengan. Ay, disculpen, pero están bien buenas las tostadas. Están todos invitados aquí al bailongo que va a haber. Este, vamos a tener la banda M1. ¿De aquí a la una de la mañana me dijeron? Hasta la una. Para que se vengan, están a tiempo de bailar. Empieza a las once la banda M1. Y a las nueve empieza el quinto mandato de Yurecuero. Pues a las nueve y a las once. Están invitados, y ven, Tomás, qué chulada. Está aprovechito. Ya se nos antojó. Gracias, gracias, gracias por la felicitación también. ¿Mande? Ahorita comemos. Aquí ya están preparando el escenario. Hola, hola a todos. También Nancy de Alcalá. Para nuestros amigos que se van conectando, les platico que estamos aquí en el festejo. Por el cumpleaños de nuestro amigo Manuel Pimentel, de la plaza del Tequesquite. Aquí, mero, andamos. Yo te digo, ven. ¡Au, pues! ¡Au, pues! ¡Eso dice! ¡Au, pues! ¡Au, pues! ¡Au, pues! ¡Chaladén! Siente la gota de caminar, distancia en mí, muchachita Bajo tu mirada me la sole va, pidiéndote, muchachita Mi ojos tristes, dime lo que haces lejos del lugar, confía en mí Cuéntame el motivo que me haces escapar, muchachita Mi ojos tristes, desahógate en mi brazo, ponme en mi corazón, espera Y es que salga la princesa que hay en mí Bebe un poco de mi vino, siento en mi fin de mi hoguera Y sonríe nuevamente para mí, muchachita A ver, señorita, por aquí que piden la del árbol Ya le sigue por ahí, Isabel, y Jesús Valdés Rosales, muchas gracias, amigo ¡Gracias! 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 Un rinconcito en el cielo Para esconder Tú y yo Un rinconcito en el cielo Por aquí también el hermano Y también el que nos guió, ¿verdad? Felicidades también Con aquí familiares y amigos Y toda la comunidad Se han reunido para celebrar A nuestro buen amigo Manuel Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Para llevar A mi amor Voy a buscar Un rinconcito en el cielo Un rinconcito en el cielo Un sonido Y cuando caliga la noche Te daré mi amor Que se ha recordado en mi amor Que se ha recordado en mi diagrama Un rinconcito Un rinconcito en el cielo Y cuando caliga la noche Un rincononce en el cielo Y cuando duro Un rinconcito en el cielo Salve, salve, un atento aviso. Salve, un atento aviso. Un atento aviso de parte del compa Mello. La nieve es gratis para toda la persona, niños, niñas. Personas grandes. Si quieren una nievecita, pueden ir de una vez. Lo más para Pancho, no, dijeron. Salve, vengan para acá. Que querían mandar unos saludos, pero como que no. No se animaron, no se animaron. Y aquí ya están. Van a empezar a repartir la nieve. Paso. Bonita finca de adores. Salve, salve, un atento aviso. Salve, salve, un atento aviso. Salve, salve, un atento aviso. Bonita finca de adores. Ven y te voy lleno en la esquina. Salve. Un saludo. De este lado, de este lado, amigo. El saludo. Para nuestro amigo Manuel. Aquí estamos. Para el cumpleañero. Felicidades. Felicidades, amonomeño. Oye, sus quince. Dijeron que sus quince. Pues sí, ahí estamos. Ustedes también, ¿verdad? ¿Qué hora les toca? A las siete. A las siete. Vamos a estar al pendiente. Carre. Ahí están nuestros amigos de Quinto Mandato. Sí, no. Saludos. Entonces, Carlos de León, ¿de qué sabor es la nieve, Dani? A ver, ahorita vamos a preguntar por aquí. Creo que es de vainilla y fresa. Por ahí estaba viendo. Ahorita regresamos, Carlos. De este lado, amigo, para que te escuchen mejor. A ver, vente. Véngase de este lado. Ánimo, ánimo, ánimo. Saludito, saludito. Aquí es del Pequesquín de Michoacán, ahorita ahora de la fiesta del Compa Meño. Algo que les quiero solicitar por el Compa Meño, un poquito, Mandato. Una felicitación. Ahorita en un ratito, pa. Ánimo, ahorita nos vemos. Ahí están nuestros amigos, porque le van a cantar su corrido, ¿verdad? Ahí quedó, ahí quedó, claro que sí. Están preparando de este lado las bebidas. Ya van a abrir la barra también de bebidas. Vainilla, fresa y limón. ¿Verdad? Gracias, gracias. Ándale, hombre, come. Pura nieve, joven. ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ya lo está viendo la familia Que susto y mete el murillo Que le mando un saludo al timeño Muchas gracias viejón, ahí estábamos pesados Estamos al millón suqui Andamos un poquito ronco Porque ahí tuvimos un porcierto Como de unos 4 o 5 horas Pero ahorita hay un tequirito Para afinar la garganta Para afinar la garganta, claro que sí Ahí estamos, aquí anda De parte del Pimo Chuy Saludos para toda la familia Saludos allá hasta Bueno se anda moviendo de estado el viejón Pero saludos allá andaba en Kansas No me acuerdo Por allá andaba el viejón, saludos Saludos Chuy, viejón Ya sabes que te estima un chingo Tú sabes Le están dando también felicitaciones La gente también por aquí Ah no, no, muchas gracias Le está viendo y deseándole lo mejor Gracias, gracias a la gente que nos está mirando En todo el globo terráqueo Desde Estados Unidos Igual México Muchas gracias Y aquí andamos Vamos a andar hasta la 1 de la mañana Así que vénganse para acá El Tequisquite Y arriba el Tequis Arriba el Tequis Michoacán Y arriba también nuestro amigo Manuel Claro que sí, muchas gracias Gracias por todos Las felicitaciones de toda la gente Muchas gracias Pues aquí vamos a seguir grabando Claro Ahorita le hago llegar más felicitaciones Claro que sí, muchas gracias Porque también dice nuestro amigo Luis Si eres Luis Un saludo para toda la gente bonita de El Tequis Y dice Jesús Pimentel Murillo Gracias Viejón, gracias a ti amigo Por estas estrellas Qué bonito que también puedan disfrutar De esta bonita fiesta A través de Living Tanuato Y gracias a nuestro amigo Manuel Por esta invitación Para compartir con todos ustedes Su cumpleaños Julio, Julio andas por aquí Tengo unas fotos que voy a subir De la soledad Por allá pasé el domingo Les voy a compartir unas fotos Próximamente De la chole Expedição Versículo Que te quiero 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 Voy aetes Mil ¡Gracias por ver el video! 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 La llanta del carro se ponció, y al cambiar la un rato me saltó, por eso es que la espalda me arrañó. Téreme tranquila, mi amor. Téreme tranquila, mi amor. Para que ustedes, continuamos con las dos, vamos allá. Claro que sí, Esperanza Pimentel, por aquí vamos a mandar el saludo a la familia Cuellar. Por aquí les mandan un saludo, Esperanza Pimentel, saludos a la familia Cuellar. Saludos. Saludos, prima, saludos, prima, comadre, saludos hasta Atlanta, Georgia. Ahí está el saludo. Saludos, prima, saludos a toda la familia de Atlanta, Georgia, a mi mamá que está por allá, a mis hermanos, y a Esperanza, a mi comadre. A todos, porque si no se van a sentir. A todos. A mi comadre, a todos. Debe la van a reclamar. Saludos, gracias, estamos bien toda la familia. Ahí está, un saludante, gracias. Gracias. Aquí está toda la familia. Para que vean, aquí ya se me dio el celular. Pero... Estamos de regreso, estamos de regreso, como que se perdió la señal, pero aquí regresamos, regresaos. Ahí quedó el saludo, Esperanza Pimentel. Vaya técnicas, estamos totalmente en vivo, pero estamos de regreso. Yo traigo entre ceja y ceja, el aguaje y aguilillas. Ahí los gallos son finos, y las muchachas son bonitas. Y ya no gasté de regreso, ni desplazando mis vistas, yo soy un ave de nocturidad, que aterriza en cualquier viva. Además, el día que caiga, caerán muchos de allá arriba. Me sacaron de chiroga. Y ya no gasté de regreso, porque así descomendía, ya les vino un grande saco y me borran de la misa. Y ya no gasté de regreso, porque así descomendía, ya no gasté de regreso, no gasté de regreso, no gasté de regreso, no gasté de regreso. Y ya no gasté de regreso, ni desplazando mis vistas, yo soy un ave de nocturidad, que aterriza en cualquier viva. Además el día que caigan, caerán muchos si hay arriba Aquí ya están preparando también, el plato fuerte Filete de pescado a la plancha De este lado está la ensalada Y el arrocito también Gracias por ver el video Saludos a los abogos de la mesa hoy en el lugar de la ciudad Algo y que lo podices más o menos Cariñito, ¿dónde te hayas? ¿Con quién te andas paseando? Cariñito, presiento que no me engañas, por eso te ando buscando, en lo de tierras lejadas, no más, por ti preguntando, me dieron razón que andabas por las tierras michoacanas. Que de la vida viajabas por rumbo del aguacana, me dieron cuando pasabas por sal. Mora y Nueva Italia, caminos de Michoacán, pueblos que voy pasando. Si saben en dónde están, por qué me están dejando, díganme que a mi sabrá yo que voy, la ciudad de Idaho. Mora y Nueva Italia, caminos de Michoacán. 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 y así es como se está viviendo este festejo por el cumpleaños de nuestro amigo Manuel Pimentel voy a cortar unos minutos esta transmisión en vivo mientras se prepara el grupo quinto mandato pero no me voy solamente voy a cortar por unos minutitos y regresamos alrededor de las 7 con el grupo quinto mandato y aquí voy a estar aquí voy a estar no me voy a ir Jesús Pimentel Murillo saludos gracias gracias por esas estrellas mi buen amigo Jesús Pimentel que delicia vean nada más es la que más canto esta verdad la michelada es la que más canto esta verdad la michelada y aquí voy a idle y aquí estoy a ganar y aquí voy a entrar bendita ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Un saludo muy especial para todos ustedes que siguen Living Tanuato y que están por aquí en sintonía y los espero, los espero en unos minutitos más, vamos a estar de regreso. Me despido, pero regreso. Aquí voy a continuar disfrutando de esta gran fiesta, así que estén al pendiente. Alrededor de las 7 están nuestros amigos de quinto mandato y pues arrancamos nosotros la segunda parte de esta transmisión en vivo porque van a ser tres partes, tres en vivos que vamos a andar por aquí para que ustedes no se pierdan ningún momento de esta celebración. Y como ya lo dijo nuestro amigo Meño, todos están invitados aquí al Tequesquite, a la plaza, para celebrar su cumpleaños. Ahí ya hizo él la invitación para que vengan al Tequesquite. ¡Altequis! ¡Gracias! 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 Ale Pimentel Ramírez, un fuerte abrazo para mi hermano, no pude estar allá, pero le mando un abrazo al cumpleaños, ahorita vamos a buscarlo, para darle un saludo. Los rurales le temían, como si fuera veneno, en la estación de Limorita, la vienden los rurales. Con mucho cariño, claro que sí, saludos a la familia Pimentel Ramírez, de parte de Ale, por aquí ya había el cumpleañero. Rafael Arteaga Mireque, saludos para mi flor y su amiga Adriana Flores. Ahí están los saludos de Ale Pimentel Ramírez, que le mando un saludote a su hermano. Ah, muchas gracias, gracias. Mira, ahí estamos. Dice un fuerte abrazo para mi hermano, no pude estar allá, pero le mando un abrazo al cumpleañero. No, 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 muchas gracias, gracias. Igual, este, para toda la gente, muchas gracias por sus buenos comentarios. Pues aquí andamos, aquí vamos a andar hasta luna de la mañana, bien, a gusto, como Dios manda. Al millón suqui. Al millón suqui. Ahora ahí está, saludita. Pues ahí están los saludos. Salud, salud. Por muchos años más. Vamos a voltear la cámara de este lado. Dice Rafael Arteaga Mireque, si no se decide, daña a casarse. ¿Quién no se decide a casarse, Rafa? Ale Pimentel Ramírez, un fuerte abrazo, hermanito, por ahí quedó. Ahí están los saludos. ¿Quién quiere mandar un saludo? A ver, aquí están para... Vamos a mandar un saludo de aquí. Andamos en el Tequesquite, Chuanca, compa. Desde el Gruño Jalisco, para todos mis compas, a ver. ¿Cómo se llama usted, Olga? A ver, acá. ¿A qué? ¿Cómo se llama? Salvador. Salvador, Trisarga, de la banda Mercodo. Señor. Yo soy el toro. ¿El toro? Hasta pura personalidad. ¿Beserro? No, no. ¿Viste? Alas Cardoso, viejo. Eso. El asesino. El asesino, viejo. Me dicen, el asesino por ahí. ¿Por qué desde allá buscándole? No, pero Roberto Delgado, alias Cardoso. Oh, Delgado, de los de los de los Tijuana. ¿De los Tijuana? saludos para compañeros de la felicidad de la madre ya sabe por qué bien si no lo vamos a cuidar muy bien disfrutando de esta fiesta salud salud por aquí vamos a seguir este grabando y pues a la pimentel ramírez gracias gracias por esas estrellas dice rafael arteaga mire que es mi flor angélica miranda montes gracias entonces ahorita se va a preparar el grupo quinto mandato vamos a hacer es una breve pausa pero estamos de regreso alrededor de las siete más al grupo quinto mandato para que no se pierdan ningún momento de este festejo a ale pimentel ramírez vamos por aquí dice saludos a eric pimentel está atrás vamos a preguntar vamos a preguntar aquí está eric saludos para eric pimentel de parte de ale aquí andamos a ir a disfrutar a gusto bueno está la cámara que saluda de la buena y pues ya sabemos que recibimos sus bendiciones también cuídense mucho hay que ver el saludo para la familia saludita pues aquí vamos a continuar en unos minutos más termino esta transmisión en mi voz pero regreso ya se está preparando por ahí el grupo quinto mandato entonces estoy de regreso en unos minutos más los espero los espero totalmente en vivo desde el tequesquite en el festejo por el cumpleaños de nuestro amigo manuel pimentel al ratito los espero porque esto apenas empieza por aquí voy a continuar en un momento más totalmente en vivo con el grupo quinto mandato saludos no me despido sino que los espero en unos minutitos todos los espero en los días